Y sé qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenares, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de un árbol, se aparece él. Mezcla rara, de penúltimo linchero y primer polizonte en el viaje a Venus. Me dio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias uñas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Si parece que solo yo lo veo, ¿por qué pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan? Los semáforos le dan tres luces excelentes y los naranjos del frutero de la esquina le tiran a salas. Y así medio bailando y medio volando el loco, se quita el sombrero para saludarme, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. No ves que va la luna rodando por callao, con su diatronauta sin niño, con un voz. Me baila alrededor, baila benícola. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires y miro de un gorrión y a voz gritante. Vení volar a sentir, que loco ver a ti, que tengo para vos. Loco, 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 cuánto anochequé en ti por tenía soledad. Con la ribeta de tu sábana venqué, con un poema y un plombón a nivelarte. El corazón loco, 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 como una crómana de mente. Sálcaré sobre el lapis bajo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así, siendo el loco, me invita a andar en su ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Te vi y te nos aplaudiría. ¡Viva los locos que inventaron el amor! Un ángel y un soldado y una niña nos dan. Basesito, bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y así me mira y canta. Amén. 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 Gracias por ver el video.